Amor Amor, cuando me olvides y de mí ya no te acuerdes, si te imploro algún cariño, no me humilles, te en piedad. Mi amor es como un niño que no miente aunque te empeñe, te he querido ciegamente y yo no sé qué es olvidar. Aunque estemos los dos y digas que jamás tú me vas a dejar, lo presiento por ti, mañana me odiarás. El amor es así y solo el corazón llorando sin amor cansado vivirá. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar.